Un nuevo día, el sol muy pronto alumbrará. Si amanece, la noche oscura terminará. Las aves vuelan, los pajarillos pueden cantar. Felicidades, querido hijo, amada hermana en Cristo Jesús. Gracias a Dios que ahora cumples un año más. Felicidades, te dice Cristo en tu corazón. También tus padres y tus hermanos dicen así. Felicidades, querida hija, amada hermana en Cristo Jesús. Gracias a Dios que ahora cumples un año más. Felicidades, te dice Cristo en tu corazón. También tus padres y tus hermanos dicen así. No faltarán misericordia, reyes de la paz. Felicidades, querida hija, amada hermana en Cristo Jesús. Felicidades, querido amigo, Cristo te llama. No le hagas duro tu corazón. Rendite a Cristo que Él quiere tu alma. Él quiere darte la salvación. Al cielo vuelan todos los santos, los que murieron por el centro. Al cielo vuelan todos los santos, los que murieron por el centro. Al cielo vuelen todos mis cantos, los que murieron por el centro. Querido amigo, Cristo te llama. No le hagas duro tu corazón. Rendite a Cristo que Él quiere tu alma. Él quiere darte la salvación. En aquel día andará la gente, desesperadas por su maldad. Será muy tarde en aquel entonces...